Soy Lorena Mora Mowry de Mujer Latina Today. Soy Lili Cabano, directora ejecutiva de la Comisión de Asuntos Hispanos para el Estado de Ohio. Estamos aquí invitándote a ver esta iniciativa de la prevención de violencia doméstica en Ohio. En este video van a encontrar ustedes herramientas, información e historias de personas que han podido sobrevivir y sobreponerse a la violencia doméstica. Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto entre Mujer Latina Today y el Ohio Latino First Commission o la Comisión de Asuntos Hispanos. Espero que le puedan servir para todas estas organizaciones de información a la comunidad. Compartan esta información con sus amigas y también ayúdenos a educar a las personas para que puedan defenderse de una mejor manera y así podamos evitar la violencia doméstica en nuestras comunidades. Muchísimas gracias. 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 Gracias.